Aquí está la nueva temporada de Explosión TV y llega a ustedes con el auspicio de NatuCentro. NatuCentro es salud, salud en NatuCentro. Con tiendas en Mayagüez y en San Germán en el segundo reencuentro del Mazda. Un especial dedicado a los amantes de los autos y la aceleración. Explosión TV presenta Fiebre Explosiva. Bueno mi gente, hoy estamos disfrutando de un especial aquí, Fiebre Explosiva, desde el segundo reencuentro del Mazda en el balneario de Añasco. Hoy vamos a estar disfrutando como siempre, entrevistas, segmentos, el auto explosivo, ya el corillo de Fiebre Explosiva está listo. Está Natacha, está Yamilé, está Víctor y vamos a llevarle el mejor evento a su casa. Esto es gracias a NatuCentro, NatuCentro es salud, salud en NatuCentro. Y acaba de comenzar tu especial favorito, Fiebre Explosiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! PM 2022-2023, estar saludable con NatuCentro. Haz tu compra con nosotros y notarás la diferencia. Aquí encuentras vitaminas, minerales, suplementos, alimentos, cosméticos, entre otros. Visítanos en Sultana Mayagües, calle Giralda, número 92, 787-834-1588. NatuCentro es salud, salud en NatuCentro. Amigo comerciante, si busca una emisora radial donde pueda promocionar su negocio, producto o actividad, WKJB 710 y WPRA 990 en Mayagüez son la alternativa. La experiencia, credibilidad y profesionalismo nos distingue, cubriendo todo el oeste borincano con el compromiso de informar, ayudar y entretener a nuestra audiencia. WKJB y WPRA son su mejor inversión de promoción. Llama al 787-834-6666 y con mucho gusto nuestro equipo de ventas lo orientará. 787-834-6666 Ramos Auto Center, Antawin Service y Explosión TV te invitan al Summer Car Show Mix 2, domingo 11 de junio, desde las 9 de la mañana en la calle Ancha Añasco. Exhibiciones de autos clásicos, modernos, deportivos, pick-up, boceteo y mucho más. Además contaremos con caravana de grubos y motoras. Y en Tarima, rumba caliente. Ahora payasos y diversión para niños. Recuerda tienes una cita con nosotros domingo 11 de junio en el Summer Car Show Mix 2, Añasco. Añasco. Info 787-669-1479. 787-662-5172. En Lajasco tenemos los productos financieros que se ajustan a tu presupuesto a los más bajos intereses. Préstamos personales, de auto, hipotecarios, energía renovable y más. Comunícate hoy mismo y oriéntate. Toma control de tus finanzas con Lajasco. Estamos en la Quinta Shopping Center en San Germán y en la calle 65 de Infantería en Lajas. 787-899-1120. Síguenos en Facebook e Instagram. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil y no por el gobierno federal. Si buscas en Mayagüez un lugar para desayunar, almorzar o cenar, para una ocasión especial, una cita de negocios o simplemente para pasar un buen rato solo en familia, Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger. Céntricamente localizado, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y seguridad. Allí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana. Marginal carretera número 2, Mayagüez. Clínica visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optometra o accede a nuestra óptica virtual en doctorasrociorodríguez.com. Bueno, mi gente, seguimos aquí disfrutando desde el segundo encuentro del Magda en el pueblo de Añasco, justamente en el balneario, y me encuentro con uno de sus organizadores, Edgar Sintrón. Saludos, Edgar. Saludos, papá, ¿cómo estamos? Estamos, como usted escucha, en el medio del autoshow. Así que básicamente me lo jodé un momentito. Sí. Cuéntame, Edgar, ¿cómo tú has visto esto? Pues, hermano, empezó medio palito por la cuestión de la lluvia de ayer, pero ya gracias a Dios, bueno, ya tú sabes. Esto está lleno. Esto está puleteado. Esto está puleteado. Esto está puleteado. Con autos, Magda. Con los mejores cascos de todos lados. Gracias a Dios se está dando bueno. Eso te iba a contar los mejores autos, lo he visto aquí, los mejores inventos, lo he visto aquí. Cuéntame. Pues, hermano, de verdad, hay bicicletas cotativas, hay motoritas rotativas, lo hay de todo. La liga de 2.8 está, que para qué te cuento. Eso vi, eso vi. Sí, 2.8 cotativos vinieron de toda isla para competir a ver quién sale coronado este año. Mira, y tenemos estos bebés que nos están jodeando aquí. Mira, y tenemos aquí. Esto está espectacular, de verdad que sí. Vista y calle. Esto está de show, Edgar, esto está espectacular. Cuéntame, ahora mismo, ¿cómo tú auguras el éxito de este auto show? Pues, hermano, mira, lo veo bastante bien y hasta mejor que el año pasado. Porque ha seguido entrando carros, entrando carros, poco a poco, pero vienen llegando. Como vienen de partes lejos de la isla, Naranjito, tenemos gente de comerío aquí, de Ceiba. Y ahorita hay un muchacho que era de Ceiba. Ahí yo estaba con muchachos de Atillo, de Ciades. Sí, estamos en Añezco, que está lejos, está lejito. Te pregunto, versus el año pasado que lo hicimos en Mayagüez, este año... No, este año yo lo veo mucho mejor. Y hay más espectadores que el año pasado. Excelente. El año pasado había muchos vehículos, pero pocos espectadores. Y este año hay más espectadores que el año pasado. Mira, he visto Samurai, he visto Suzuki, he visto cosas con mecánica aquí, mecánica Mardas. Hay de todo. Y Mardas con mecánica de otra, de 8 y eso, pero bueno, ya tú sabes. Excelente. Así que nos estamos apuntando ya para el tercero, ¿verdad que sí? Para el tercero. Exactamente. El tercero es el 27 de mayo del 2024. Ya, eso es una premisa aquí, ya eso tiene fecha. 27 de mayo del año que viene. Del año que viene. Excelente. Es que algo que tú le quieras decir a todos esos fiebrudos de los Mardas. De verdad, de verdad, que gracias por asistir, que no contábamos con tanto apoyo, de verdad, por el factor lluvia y qué sé yo, pero el movimiento de los Marderos es fuerte, fuerte, fuerte y ellos siempre están. Eso yo agradezco siempre y pues gracias a la página también, que es la que eleva el evento, pero estamos bien, estamos contentos. Te auguramos mucho éxito a ti, a Jey, y vamos a estar compartiendo con ustedes. Y te voy a ir dejando porque yo sé que tú estás ahí en la música, estás haciendo 20 cosas y yo estoy interjumpiendo. Dale, papito. Nosotros seguimos aquí disfrutando desde el segundo reencuentro del Mardas desde Añasco. Bienvenidos a Autos For You en Aguada. Una variedad de autos increíblemente nítidos y con garantía. ¿Quieres ver nuestro inventario? Chequeate esto. Ya tienes la alternativa perfecta para montarte en el carro de tus sueños en Autos For You. El número está en pantalla. Comunícate con ellos y haz ese sueño realidad. Cuando se trata de bisutería para hombre y mujer, la alternativa perfecta es Be Free Fashion Boutique, con piezas que no se repiten. Todo lo que son cristales facetados. Tenemos piezas, piedras turquesas, tenemos perlas de agua dulce, tenemos perlas, perlas sintéticas para quienes les gusta ese tipo de perla. Tenemos diferentes tipos de cristales y la mayoría de las piezas son creadas en style steel. El cliente pide y nosotros te la confeccionamos. Conéctate conmigo en Be Free Fashion Boutique o a mi número de teléfono 787-481-5064 o en las redes sociales en Facebook o Instagram en Be Free Fashion Boutique. Bienvenido a Renta Center de Cabo Rojo. Contamos con una gran variedad de efectos para el hogar, como lo son juegos de cuarto, juegos de comedor, juegos de sala, equipos electrónicos y enceres eléctricos. También contamos con equipos como bicicletas eléctricas, tenemos plantas eléctricas, generadores, tenemos aires acondicionados de ventanas, consolas de aire acondicionado. Además, si necesita cuatro aritos o gomas para su carro, los trabajamos también. Usted viene con su vehículo, nosotros lo enviamos a un lugar donde usted sale con su equipo instalado. También contamos con juegos de video como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y el más buscado, el Oculus. Y recuerden que nosotros no verificamos crédito, la entrega es gratis, puede pagar de acuerdo a como usted genere su ingreso, le damos seis meses para pagar el precio cash del equipo y nos encontramos aquí localizado que nos puede visitar en el Cabo Rojo Shopping Court, número de teléfono 787-255-1100. Renta Center de Cabo Rojo, visítanos. Bueno, ya estamos disfrutando aquí desde el segundo reencuentro del Mazda, desde el pueblo de Añaco en el Balneario. Me encuentro con mi amigo Juan Ocasio de Sabana Grande, el cual me va a estar hablando de esta hermosa máquina que tenemos aquí, 40 aniversarios, Mazda Requiocho del 2008. Bueno, Juan, y cuéntame un poquito de esta máquina, cuánto hace que la tiene, hablan un poquito de ella, por favor. Saludos, buenos días. Bueno, tío. Mira, esta maquinita yo la tengo hace dos años, la traje desde Estados Unidos, soy segundo dueño de ella. Pintura de fábrica, está original, motor C-Sport, transmisión 6 cambios, tiene tuberías Header, Pipa, Carvac, Heysin-B, se le montaron discos ventilados Heysin, se le montó aaron 20, motor de fábrica, el KJ original completo, pues un maquinón, un 40 aniversario. Y cuéntame, en estabilidad, cómo lo sientes, su funcionamiento, qué te parece un poco más lo que viene siendo el RQ8, por lo menos en lo personal a mí. Esta es mi caja favorita de Mazda, a mí me encanta. Hablame un poquito de la máquina, ¿te gusta? Pues mira, a mí me encanta la máquina porque el traque es un cajo deportivo, un cajo que a todo el mundo le gusta, rotativo, de fiebre, es un cajo familiar, tiene capacidad para ir con cuatro personas, ir con las nenas, con la familia, no es como el GX7 que solamente caben dos. Exacto. Es un cajo muy cómodo, tiene buenos movimientos, coge muy bien, es una super máquina, ¿verdad? Encantado con ella. Bueno, pues te agradezco por la oportunidad, deseo que sigas disfrutando de esta hermosa máquina, por muchos años más y seguimos desde aquí, desde el segundo reencuentro del Mazda, en el bañario de Añaco con Explosión TV. ¿Quieres regalar algo diferente e ir a la segura? Te recomiendo que visites Simply Sweet and Flowers by Nuts, donde vas a encontrar surtido de fresas con chocolates, canastas, arreglos de flores y fresas, centros de besas para tu evento, además servicio de entrega disponible. Búscanos en Facebook por Simply Sweet and Flowers by Nuts, o visítanos en la carretera número 2, kilómetro 161.1, en Hormigueros, 939-599-3757. Fiebrú, prepara tu rotativo que viene, el noveno String Rotary Auto Show. Domingo 25 de junio, desde las 9 de la mañana, en el estacionamiento municipal del Centro Comercial en Lajas. Habrá música en vivo y este año se lo dedicamos a Ewin Tirado, el dueño de la zarita. Las leyendas nunca mueren. Domingo 25 de junio, desde las 9 de la mañana. Info o auspiciadores al 787-949-5833-787662-5172. Te invita a Explosión TV. Farmacia La Candelaria en Mayagüez sigue innovando. Ahora con un área de colmado, donde consigues arroz, habichuelas, salsa, cervezas y como siempre, una gran variedad de medicamentos OTC. Y si lo deseas, te entregamos a tu hogar. Farmacia La Candelaria, excelente servicio y calidad. Ven, visítanos. Calle Ramos Antonini, número 68 en Mayagüez, 832-3284. ¿Quieres que el equipo de sonido de tu auto suene a otro nivel? CSW Car Audio en Añasco, es tu alternativa. Desde algo sencillo, radio, cuatro bocinitas, bajo, paramétrico, radio, carplay, androide. CSW Car Audio en Añasco. Pioneer, por lo menos radio, Pioneer, lo tradicional, Pioneer, que es en Busoni, Alpine, en amplificadores, tengo lo económico, como Grunch, Quantum Audio, tengo lo brasileño. Visítanos, carretera número 2, Marginal Quebrada Larga en Añasco. Desde algo extremo, bocinas 10, 12 pulgadas, fabricamos los custom aquí mismo nosotros. 787-826-1026. La meta perfecta para este 2023, estar saludable con NatuCentro. Haz tu compra con nosotros y notarás la diferencia. Aquí encuentras vitaminas, minerales, suplementos, alimentos, cosméticos, entre otros. Visítanos al costado del correo en San Germán, 939-935-9160. NatuCentro es salud, salud en NatuCentro. Añasco y pueblos limítrofes están de pláceme, con todos los servicios que te ofrece Ramos Auto Center, Antawing Service, mecánicos licenciados listos para ofrecerte, mecánica, cambio de aceite y filtro, alineamiento computadorizado, balance, reparación y montura de gomas. Además en Ramos Auto Center, mantenimiento de flotas, servicio de grúa, tarima rodante y más. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ramos Auto Center, Antawing Service. Carretera 402, sector El Salto, Añasco. Búscanos en Facebook o llama al 787-560-3746. Bienvenidos a Slim Down Your Body. Somos la mejor clínica de tratamientos corporales en el área oeste. Contamos con más de 8 años de experiencia en la industria estética corporal. En estos momentos estamos ofreciendo los mejores tratamientos post-operatorios en el área. Adicional, también trabajamos tratamientos anticelulíticos, reductores, drenajes linfáticos. Visítanos. Estamos ubicados en la urbanización Valle Hermoso Arriba, justo al lado del Mayagüez Mall, en la calle Tilo Esquina Pino, en el local M1 en Hormigueros. Les exhortamos que nos sigas a través de Facebook por Slim Down Your Body Contouring Studio y en Instagram por Slim Down Your Body by J.J. Bueno, y continuamos aquí directamente desde el balneario de Añasco en el segundo reencuentro de Mazda para Fiebre Explosiva. Y más que hoy tenemos aquí un tremendo vehículo, una Pick-Up 1986. Mazda, cabina y media con un tremendo invento, porque aquí hay un invento de show. Nos encontramos con nuestro amigo Alexander. Alexander, bienvenido a Fiebre Explosiva. Aquí vamos a hablar de esta unidad que tienes aquí, Mazda Pick-Up. Mazda Pick-Up. Háblanos sobre ella. Esto es mi juguete de toda mi vida. De niño a poco, poco a poco la he hecho. Me dijiste que es 86. 86. Este vehículo, tú lo compraste original, original. Original, original. Luego de original, ¿qué le inventaste? Porque estamos viendo que tiene algo allá al frente brutal. Sí, primero se le aplicaron todos los bodys y vueltas alrededor de la guagua. Después que terminamos con la cajocería, fuimos y cambiamos el motor. Cambiamos la mecánica a 8 cilindros. Bueno, Alexander, ¿qué tipo de motor tiene esta Pick-Up? Pues esta guaguita tiene un motor de Chevrolet 350, hecho Stroker 383. Echó hauler completo, piñones, con todos los cantos. No, y eso estamos escuchando que la tenías ahorita a Hedder abierto, porque creo que tiene un invento, yo juego también para Hedder, para poder abrir el cejal. Lo que sabe es que en la calle, vehículo de calle, totalmente. Sí, de calle, totalmente. Ok, y estamos viendo otra particularidad de esta guagua que en aquella época de los 80 se estaba utilizando mucho, que es la caja hidráulica. Hidráulica, ahí. Háblanos sobre ese invento. Tú lo mismo lo hiciste. Sí, yo mismo la hice. Yo completamente la fabrique, completamente la guagua. Todo el invento que tiene se lo hice yo mismo. Yo abrigo mecánica a diésel y me regas con toda. Del sistema de botellas, todo. Alessander, ya sabemos que la tienes de nueva esta pick-up. ¿Muchas actividades has visitado? Sí, muchísimas. ¿La isla? La isla. ¿Qué áreas específicamente así? Más o menos que no pueda hasta que la gente se entere. San Juan, Carolina, estuvo un show, estuvo cuatro días allá en Irán Bison también. Estamos hablando que esto es una pick-up que no es solamente del área. ¿Ustedes son de qué área? De Atillo. Viene desde Atillo hasta acá. Desde Atillo, cogiendo allá para acá. ¿Próximas actividades que tienes pendientes así? Sí, viene más auto-show. Ahora viene el Día Nacional del Mazda en Quebradilla, que todos los años la llevo. Ah, ¿qué quiere decir que la vas a llevar para allá? Exacto. Pero ya estamos viendo Chinchorreo Full la pick-up. Un motor ocho cilindros. Así que usted si quiere ver este vehículo, estamos aquí en el segundo reencuentro del Mazda. Pero va a estar en próximas actividades en la isla. Así que, Alexander, le agradecemos la participación, la oportunidad que nos da de entrevistarte en el día de hoy aquí. Y sigue disfrutando de esta tremenda belleza de vehículo que tiene una pick-up 8.6, cabina y media. Pero lo que tiene allá al frente es corazón chévere, de verdad. Así que vamos a continuar con más aquí en el segundo reencuentro del Mazda. Desde el balneario de Añasco, fiebre explosiva, Explosión TV. Bienvenido nuevamente aquí a su dealer favorito Auto4U en Aguada, donde estamos en familia, mi gente. Le traigo lo nuevo en el mercado listo para entrega, mi gente. Genesis 2018 3.8. Ese vehículo está en excelentes condiciones y con garantía. Solamente tiene que llamar al 787-484-7985. Les voy a mostrar nuevamente si busco un carro económico, lujoso. Oye, un carro Sport, Sedan Mediano. También lo tenemos. Ahí lo tiene. El Antra Turbo 2018. Tenemos varios modelos a escoger. Desde el básico hasta el más lujoso, como ese que estás viendo aquí ahora mismo. Una de las más buscadas en el mercado hoy en día, mire, que están escasas. Pero para Auto4U nada es imposible. Aquí la tenemos. Toyota C-HR 2019, mi gente. Mire qué preciosa está esa unidad. Y con garantía en excelentes condiciones. Tenemos financiamiento disponible. Trabajamos con todo tipo de bancas. Y los mejores intereses y la mejor relación con el banco la tenemos nosotros aquí en Auto4U. Si busca una SUV, mira, mi gente. Cómoda, económica y lujosa. La tenemos. Aro 20. Llave inteligente. For Life. De todo tiene esto unidad. El paquete completo. Pantalla de navegación. Aquí la consigue. Murano 2019. Con garantía en excelentes condiciones. Tenemos financiamiento disponible desde el 3.95. Sujeto a, mi gente, llame ahora mismo. No pierde el tiempo. 787-484-7985. Que aquí le hacemos los sueños realidad. Ya que verano está a la vuelta de la esquina, mi gente. Porque estamos un paso. Ahí lo tenemos al ladito. Tenemos este vehículo disponible. Jeep Wrangler en excelentes condiciones. Tenemos varios modelos a escoger. Tienen que llamarnos o visitarnos aquí. A Aguada Barrio Malpaso. Aquí mismo. En la misma número 2. Aquí mismito. Estamos disponibles para servirles varios vehículos a escoger en Jeep. Seguimos por aquí. Si buscas algo económico. Mira. Ejecutivo de venta. Estudiante. Si eres un viajero. Aquí lo consigues. Tenemos de todo tipo de vehículos. Desde el más económico hasta el más lujoso. Pero si te gusta viajar mucho. Aquí lo tenemos. G4 2019. Tenemos Mirage. Toda la rama de los Mirage. Los tenemos disponibles. En sedán económico. En lujoso. Todo lo tenemos aquí disponible. Porque tú te lo mereces, mi gente. Llama ahora mismo al 787-484-7985. Autos for you. Autos para ti. Para ti que me estás viendo y me estás escuchando. Llama ahora. Bienvenidos a Carielis Bijux Boutique en nuestra nueva localidad. Contamos con una gran variedad en calzado fabricado en Brasil. Una gran variedad en accesorios, cartera y joyería. Una gran variedad en tallas tanto regulares como talla plus. Visítanos en nuestra nueva localidad en Urbanización Valle Hermoso Arriba, calle Tilo, esquina Pino, al ladito de Slim Down Your Body Studio. En el área oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jiré Autocool. Reparación e instalación de aire acondicionado para autos. El mejor servicio. Garantía. Jiré Autocool. Carretera 100. Kilómetro 8.0 en Cabo Rojo. Cerca de la farmacia Walgreens. Jiré Autocool. Enfriando a Puerto Rico. Esto es Javi Autotins and Sound Performance. Búscanos en Facebook por Javi Autotins o visítanos en Zamara Grande. Javi Autotins and Sound Performance. 787-673-4377. ¿Usted tiene problemas con su crédito? Extreme Credit Solution tiene tu solución. Recuerda que en Extreme Credit Solution solucionamos el problema de tu crédito, la cual somos facilitadores para poder restaurar tu crédito. Vas viendo el resultado. Todo el tiempo las contestaciones te llegan a ti. Esto es una gran oportunidad. Una sola inversión. Llama ahora y comunícate. Recuerda que el servicio es con garantía. Todo por escrito. Aquí tienes una gran oportunidad para poder gestorar tu crédito. Comunícate y ya. Y recuerda que si tienes problemas de crédito, Extreme Credit tiene tu solución. Farmacia La Candelaria en Mayagüez sigue innovando. Ahora con un área de colmado, donde consigues arroz, habichuelas, salsa, cervezas y como siempre una gran variedad de medicamentos OTC. Y si lo deseas, te entregamos a tu hogar. Farmacia La Candelaria, excelente servicio y calidad. Ven, visítanos. Calle Ramos Antonini, número 68 en Mayagüez, 832-3284. Ramos Auto Center, Antawin Service y Explosión TV. Te invitan al Summer Car Show Mix 2, domingo 11 de junio, desde las 9 de la mañana, en la calle Ancha Añasco. Exhibiciones de autos clásicos, modernos, deportivos, pick-up, boceteo y mucho más. Además contaremos con caravana de grubas y motoras. Y en Tarima, rumba caliente. Habrá payasos y diversión para niños. Recuerda, tienes una cita con nosotros, domingo 11 de junio, en el Summer Car Show Mix 2, Añasco. Info, 787-669-1479, 787-662-5172. Bueno, mi gente, seguimos aquí desde el segundo encuentro del Mazda, aquí en el balneario de Añasco. Y como usted escucha, estamos pasando la de show de aquí. Me encuentro ahora con mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Julio Ríos y mejor conocido como JC Faber-Glass. JC Faber-Glass, JC trajo un vehículo para aquí espectacular, mi gente. Un Toyota, un .8, pero con mecánica de Mazda. Sí, es rotativo, motor Twin Turbo. Cuéntame un poquito sobre él. Pues el carro es un .8 del 80, tiene un motor de Twin Turbo 9.3, lo estamos estrenando hoy, que lo hicimos con dos turbinas. O sea, que estamos estrenando en el día de hoy el vehículo. El carro yo lo traje el año pasado a este show y nos ganamos el primer premio, pero lo traímos con una sola turbina. Pues decidimos hacerlo, como el motor es de Twin Turbo, pues decidimos hacerlo con dos turbinas para hacer algo diferente. Para hacer algo diferente. Y espera este año también llevarte ese premio. Bueno, no venimos a competir con nadie, pero lo venimos a disfrutar, pero... Venimos a disfrutar, pero si tenemos lo mejor, lo tenemos con lo mejor. Excelente. ¿Desde cuándo lo tienes en mano? Hace cuatro años. ¿Cuatro añitos? Me dijiste que tú fabricaste los bumpers. Los bumpers, sí, porque yo me dedico a eso, a fabricar piezas de gajos de cajera. Excelente. Y de gajos viejos. Si quieren saber más del auto, de ti, ¿qué pueden hacer? Pues me pueden buscar en la GED, en Facebook, como JC Fabelado, o al 787, 376, 3042. Excelente. JC, ha divertido contigo. Con placer. Mucho éxito. Gracias. Bienvenidos a Slim Down Your Body. Somos la mejor clínica de tratamientos corporales en el área oeste. Contamos con más de ocho años de experiencia en la industria estética corporal. En estos momentos estamos ofreciendo los mejores tratamientos post-operatorios en el área. Adicional, también trabajamos tratamientos anticelulíticos, reductores, drenajes linfáticos. Visítanos. Estamos ubicados en la urbanización Vallehermoso Arriba, justo al lado del Mayagüez Mall, en la calle Tilo, esquina Pino, en el local M1 en Hormigueros. Les exhortamos que nos sigas a través de Facebook por Slim Down Your Body Contouring Studio y en Instagram por Slim Down Your Body by Yeye. Bienvenidos a Autos For You en Aguada. Una variedad de autos increíblemente nítidos y con garantía. ¿Quieres ver nuestro inventario? ¡Chequéate esto! Ya tienes la alternativa perfecta para montarte en el carro de tus sueños en Autos For You. El número está en pantalla, comunícate con ellos y haz ese sueño realidad. ¡Hormigueros está de pláceme con Elvin Tires! ¡Gomas Mecánica Liviana Alineamiento! ¡Elvin Tires con la tecnología del futuro hoy! ¡Visítenos! Estamos ubicados en la carretera número 2, debajo del puente en Olmigueros. Continuamos aquí desde el segundo reencuentro del Mazda, desde el balneario de Añaco. Me encuentro en compañía de Kevin. Kevin, saludos. Saludos, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos visitas hoy? Desde Atillo, del grupo de las Máscaras, los Manes Sueltos, del barrio Corcovada. ¡Qué bien! Mira, Kevin tiene aquí un invento súper chulo. Y es una plancha y él nos va a hablar un poquito más sobre este invento. Cuéntame. Sí, sí. La plancha se hizo hace un par de años. Es rotativa, motor 13V periferal. La mecánica es de Richard Camas en Arecibo, Domingo Ruiz. Y pues cogemos Máscaras en ella todos los años. Y es algo familiar que tenemos. Y el grupo de los Manes Sueltos en Atillo. ¡Qué bien! Se ve un invento espectacular. Tiene un motor que eso suena espectacular. ¿De verdad que sí? ¿Y qué más nos puedes contar sobre tú? Bueno, llevamos un par de años. También tenemos otro carro que es un R7 que también cogemos Máscaras, que es del mismo grupo mío. El grupo de las Máscaras también que cogemos allá. Tienen varios inventitos. Sí, sí. Tenemos un R7. Es cuestión de disfrutar. Claro, sí. Y en familia, la que anda conmigo es la nena mía. ¡Qué bien! Cuéntame un poquito más sobre ese motor. Eso es espectacular. Sí, el motor es 13B, es periferal. Lo hizo Richard. Tiene transmisión de Vorky. Y eso es un Spacer que ya viene para tú montarlo ahí. Y la cuestión de los instrumentos eléctricos, pues lo hago yo. Cuéntame un poquito más sobre esos eventos que has visitado, que has participado. Sí, hemos ido a lo que han hecho del reencuentro de Jeep en Arecibo. Hemos ido en Arecibo, en el Petáquina, hacen un par de eventos. Hemos ido a un par de eventos allí. Este es el primero que vengo para acá, ¿sabes? De Mazda, sí. En ella es este. Perfecto. La primera vez que vengo. Continuamos disfrutando aquí desde el segundo reencuentro de Mazda, desde el balneario de Añasco. Gracias Kevin, gracias por tu información, que sigas disfrutando. Dale, gracias. Cuídate. Añasco y Pueblos Limítrofes están de Pláceme, con todos los servicios que te ofrece Ramos Auto Center, Andowing Service, mecánicos licenciados listos para ofrecerte mecánica, cambio de aceite y filtro, alineamiento computadorizado, balance, reparación y montura de gomas. Además en Ramos Auto Center, mantenimiento de flotas, servicio de grúa, tarima rodante y más. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ramos Auto Center, Andowing Service, carretera 402, sector El Salto, Añasco. Búscanos en Facebook o llama al 787-560-3746. La meta perfecta para este 2023, estar saludable con NatuCentro. Haz tu compra con nosotros y notarás la diferencia. Aquí encuentras vitaminas, minerales, suplementos, alimentos cosméticos, entre otros. Visítanos al costado del correo en San Germán, 939-935-9160. NatuCentro es salud, salud en NatuCentro. Continuamos disfrutando del segundo reencuentro del Mazda aquí en el bañario de Añasco y esta vez con un amigo, óyeme, y una máquina súper espectacular. Mazda del 93 RX-7 generación FDS. Les voy a dejar un poquito con Dennis de Rincón que nos va a estar explicando. Dennis, cuéntame un poquito de esa máquina. Me dicen que el motor es rotativo, tiene varias piezas en carbon fiber que están modificadas. Háblame un poquito del carro, por favor. Sí, bueno, como ella bien dijo, esto es un Mazda RX-7 FD de 1993 a versión americana. Tiene el guía del lado izquierdo. Este vehículo ha sido totalmente modificado. Como podré apreciar, todo lo que tú ves aquí tiene piezas en carbon fiber, como lo que es el bonete, son los espejos, por dentro se le cambió todo, el carbon fiber, el spoiler, todo este kit. No es su kit original, esto es un kit que como podrán apreciar es un Seawest Type 1, que es que le da esta forma como más moderna y se ve más espectacular. Tiene su tubería, su motor, pues como ella bien dijo, estos vehículos que traen un motorcito 3D, twin turbo, pero aquí pues como bien borigua, los dañamos rápido y los hacemos single turbo. Entonces tiene una turbina 72 frente y 94 escape, con todos sus muñequitos, su computadora que es computadora programable, tiene una Micro 3 LT16 de la Golden, que es la amarilla, para controlar todos esos caballitos de fuerza. Tiene dos programas, tiene un programa de bomba de gasolina, a 93 octanos, que más o menos, prácticamente produce 510 caballos de fuerza, y si le ponemos la jugosita a gasolina racing, pues estamos hablando que podemos llegar a 650 hasta 700 caballos de fuerza. Wow, me dicen que en los controles tenemos a David Mendoza para programaciones. Hablamos un poquito de David, cuál es el trabajo que él tiene con el carro. Bueno, como ella bien dijo, David Mendoza es pana mío, de muchísimo hace tiempo. El caballero aprendió, y es un duro, lo que aprendió en programación, en FuelTech, Microtech, HalTech, todo lo que tenga que ver con computadoras, de programas de vacación de carros, el tipo le está dando duro. Él es el que me tiene el carro al día, todos los defectos, cualquier fallo, cualquier cosa mecánica, y lo que me dan en programación, el tipo es un duro, haciendo sus programas con sus tablas en Microtech. Evaluamos siempre, con sus barras, con sus gráficas, vamos monitoreando, le vamos dando pases al vehículo, cómo se está comportando, cómo está esa mezcla, cómo va subiendo, cómo va bajando, porque a los carros tú sabes que a los carritos como que le gustan ciertas configuraciones. Es la cosa, pero nada, seguimos disfrutando con más de Explosión TV, en el segundo reencuentro del Mata, desde el bañario de Añaco. Denny, muchas gracias por la oportunidad y que sigas disfrutando de tu máquina. Seguro, gracias a ustedes. Cuando de comida criolla se trata, la Fonda del Negro es tu alternativa. Costillas, chuletas, masitas de mero, pernil y el complemento de tu preferencia, arroz y habichuelas, arroz con gandules, papitas, tostones y más. Además, gran variedad de sándwiches y desayunos desde las 7 de la mañana. Y si necesitas, contamos con servicio de catering. Visítanos en 25 Calle Amistad, cerca del Cuartel de la Policía, en Lajas. O búscanos en Facebook por La Fonda del Negro. Esto es Taino Topal. Contamos con gran variedad de piezas de accesorios para todo vehículo. Estamos ubicados en Calle Balboa, número 53, Mayagüez, y Calle Daguey, número 58, Añaco. Teléfono 265-6908-826-2410. Espero verlo. Bueno, mi gente, seguimos aquí desde el segundo encuentro del Mazda en el balneario de Añaco. Mira, y me encuentro nada más y nada menos que con el multifacético. ¿Me vas a explicar por qué eso, hermano? Bueno, mi panita Jaycee Fagel, que la me apodó el multifacético, porque pues como todo el mundo me conoce por ahí, pues brego con todito, con gabinetes, con cajos, con pintura, con soldadura. Eso me dijeron a mí, me dijeron, este muchacho le ha metido caña a los cajos. Hay unas guaguitas aquí que le han metido caña, el .8, pero me dicen, es lo que se dedica, que es bueno, bueno también, es en gabinetes. O sea, así, llevo desde los 12 años, bregando con gabinetes. Excelente. Mis santos, aquí en nuestra espalda tenemos el .8, que estuve hablando con Jaycee hace un ratito. Cuéntame, ¿qué le hiciste este vehículo? Bueno, ese cajo, pues prácticamente él me lo llevó, no más que el cascarón pelado, y desde allí, pues, se sacó con aire acondicionado, corriendo completo, freno, aro, tapicería, se sacó completo corriendo de allí. ¿Y todo lo hiciste tú? Todo se hizo allí. Excelente. ¿Qué tiene diferente a otros vehículos? Bueno, es automático, lo primero que nada. Primero lo hicimos turbo, de un solo turbo en una ocasión, y ahora, pues, le montamos dos turbos gemelos, como dicen por ahí. Eso me digo, que el año pasado, en el mismo evento, se llevó, creo que el primer premio. Nos llevamos primero, en aquel momento, que fue el primer momento que se sacó el carro, pues, nos llevamos el primero. Exacto, y ahora, viene Twin Turbo, a casar también, a llevar ese primer premio. A ver si, si Dios nos lo permite, vamos a ver, con el favor de Dios. Tenemos otros vehículos que tú has trabajado, ¿cuáles son? Eso es así, tenemos allí, tres Toyotas Starles, que he bregado en ella. Le he hecho de todito a ella, le he hecho los spoilers, las he picado atrás, le he hecho parte del Horvall, en el motore, en todas las partes de ella. ¿Tú bregas en Toyota con mecánica Mazda, o es que te gusta? No, nos bregamos en cualquier carro, en cualquier tipo de carro, tracción delantera, trasera, Mazda, Toyota, Mitsubishi, el que aparezca. Dime los restaurantes, hermano, de verdad que sí, te agradezco que te compartas eso conmigo, y te deseo mucho éxito, de verdad que sí. Gracias. Nosotros vamos a seguir desde aquí, desde el segundo que encuentro de Mazda, disfrutando. Si buscas en Mayagüez un lugar para desayunar, almorzar o cenar, para una ocasión especial, una cita de negocios, o simplemente para pasar un buen rato solo en familia, Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger. Céntricamente localizado, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y seguridad, allí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana. Marginal carretera número 2, Mayagüez. Sal montado con la Haskob. Es fácil y rápido. Solo tienes que escoger tu auto y decir, mi financiamiento es con la Haskob. Las mejores alternativas de pago y términos que se ajustan a tu presupuesto. Solicita hoy. Llama al 787-899-1120 para orientación o solicita en lahascoob.com. No te quedes a pie. Sal montado con la Haskob. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil y no por el gobierno federal. Bienvenido nuevamente aquí a su dealer favorito, Auto4U en Aguada, donde estamos en familia, mi gente. Le traigo lo nuevo en el mercado listo para entrega, mi gente. Genesis 2018 3.8. Ese vehículo está en excelentes condiciones y con garantía. Solamente tiene que llamar al 787-484-7985. Les voy a mostrar nuevamente si busco un carro económico, lujoso. Oye, un carro Sport. Sedan mediano. También lo tenemos. Ahí lo tiene. El Antra Turbo 2018. Tenemos varios modelos a escoger desde el básico hasta el más lujoso, como ese que estás viendo aquí ahora mismo. Una de las más buscadas en el mercado hoy en día, mire, que están escasas, pero para Auto4U nada es imposible. Aquí la tenemos. Toyota C-HR 2019, mi gente. Mire qué preciosa está esa unidad y con garantía en excelentes condiciones. Tenemos financiamiento disponible. Trabajamos con todo tipo de bancas y los mejores intereses y la mejor relación con el banco la tenemos nosotros aquí en Auto4U. Si buscas una SUV, mira, mi gente, cómoda, económica y lujosa, la tenemos. Aro 20, llave inteligente, for life. De todo tiene esto nivel. Paquete completo, pantalla de navegación. Aquí la consigue Murano 2019 con garantía en excelentes condiciones. Tenemos financiamiento disponible desde el 3.95. Sujeto a, mi gente, llame ahora mismo. No pierde el tiempo. 787-484-7985. Que aquí le hacemos los sueños realidad. Ya que verano está a la vuelta de la esquina, mi gente, porque estamos un paso. Ahí lo tenemos al ladito. Tenemos este vehículo disponible. Jeep Wrangler en excelentes condiciones. Tenemos varios modelos a escoger. Tienen que llamarnos o visitarnos aquí a Aguada Barrio Malpaso. Aquí mismo, en la misma número 2. Aquí mismito estamos disponibles para servirles varios vehículos a escoger en Jeep. Seguimos por aquí. Y si buscas algo económico, mira, ejecutivo de venta, estudiante. Si eres un viajero, aquí lo consigues. Tenemos de todo tipo de vehículos, desde el más económico hasta el más lujoso. Pero si te gusta viajar mucho, aquí lo tenemos. GeForce 2019. Tenemos Mirage. Toda la rama de los Mirage los tenemos disponibles. En sedán económico, en lujoso. Todo lo tenemos aquí disponible. Porque tú te lo mereces, mi gente. Llama ahora mismo al 787-484-7985. Auto for you. Autos para ti. Para ti que me estás viendo y me estás escuchando. Llama ahora. Bueno, mis amigos, sí, nos encontramos directamente del del balneario en Añasco en el segundo reencuentro del Mazda. Oiga, disfrutando de esta tremenda actividad, música de fondo, autos llegando. Y hoy nos encontramos aquí con un gran amigo directamente desde el pueblo de Laja. Nuestro amigo Erwin Ortiz. Plippin, Plippin, como siempre he conocido. Saludos, bienvenido a Fiebre Explosiva aquí de Explosión TV. Sí, bienvenido, bienvenido. Y gracias, gracias por la invitación. Bueno, y hoy aquí en el segundo reencuentro del Mazda, háblanos, ¿qué nos tienes aquí en el día de hoy? Pues mira, este es un EGX-784, tiene motor de turbo 2, tiene diferencial foil, transmisión de turbo 2, es turbo programable. Entonces, hemos cogido, es un carro que se usa en la calle y en la pista, hemos cogido 9.5 de calle a gasolina, y pues es un carro de uso diario. ¿Quiere decir que lo mismo pista que calle, o sea, lo tienes preparadito, o sea, es que está al día? Sí, sí, venimos por ir cogiendo por ir con calmita, gasolina puesta, y pues llegamos a todos lados, ¿eh? Bueno, y además, llegando aquí a Añasco, el segundo reencuentro del Mazda, con este tremendo a máquina. Pero, vamos a hablar de algo que tenemos pendiente para junio. ¿Qué tenemos en junio pendiente allá en Laja? Sí, pues en junio tenemos el noveno String Rotary Auto Show, que pues es un auto show de jotativo. Todo el que tenga un jotativo, que le llegue allá para... Quiere decir que en esa actividad, tú tienes en Laja, en el centro comercial, que va a ser, tienes de todo. O sea, es que allá la persona que tenga, lo mismo puede tener un Toyota, un Suzuki, puede tener cualquier tipo de vehículo, que sea jotativo, llega allá. Sí, exactamente. Cualquier vehículo, motora, bicicleta, lo que sea, que tenga un motor jotativo, es bienvenido en la actividad. Así que le hacemos la cordial invitación para el noveno String Rotary Auto Show en el centro comercial de Laja, junio 25, desde las 8 de la mañana en adelante. Así que están todos invitados allá, ya estará Explosión TV, Fiebre Explosiva, conjunto a esta tremenda actividad. Así que, Erwin, gracias por estar con nosotros y sigue disfrutando de aquí, del segundo reencuentro del Mazda, aquí en el balneario de Añasco. ¿Quieres que el equipo de sonido de tu auto suene a otro nivel? CSW Car Audio en Añasco es tu alternativa. Desde algo sencillo, radio, cuatro bocinitas, bajo, paramétrico, radio CarPlay, androide. CSW Car Audio en Añasco. Payoneer, por lo menos en el radio Payoneer, lo tradicional Payoneer, que es en Buzoni, Alpine, en amplificadores tengo lo económico, como Grunge, Quantum Audio, tengo lo brasileño. Visítanos, carretera número 2, Marginal Quebrada Larga en Añasco. Desde algo extremo, bocinas 10, 12 pulgadas, fabricamos los custos aquí mismo nosotros. 787-826-1026. Y los apagones y las altas facturas de energía eléctrica son cosa del pasado. Con Winmore Home, ahora es más fácil obtener tu sistema solar, con hasta 25 años de garantía, en batería Tesla, inversores, placas y un servicio de primera. Únete a los miles de puertorriqueños que han cambiado a energía renovable. ¡Cámbiate ya! Sin ninguna inversión. Solo comunícate con nuestro consultor, Josué Santiago, al 787-359-7664. Saludos amigos de Explosión TV y de su segmento Fiebre Explosiva. Hoy nos encontramos desde el segundo reencuentro del Mazda, aquí en el balneario de Añasco. Y me encuentro en compañía de mi amigo José, desde el pueblo de Mayagüez. Nos va a presentar y nos va a hablar un poquito más sobre su juguetito, que está espectacular. Vamos a disfrutarlo. Cuéntame José. Es un Mazda que es 3 de 76, SP, hace 5 años que lo tengo, lo traje de Estados Unidos hace año y medio, el 13B, pintura, hace un poquito pintura, pero ahí está, ahí estamos. Claro, y cuéntanos, ¿tiene algunos truquitos que nos puedas contar en ese motor? No, no tiene nada, no tiene nada, tiene puente en alta y más nada, Holly, carburación, no tiene mucho. Qué bien, ¿y frecuentas los auto show? Todos los auto show, yo soy de fiebre de auto show, toyotero, madero, tengo toyota, todo tengo. Qué bien, ¿y compite? Sí, a veces venía a competir, sí, sí. ¿Te has ganado alguno de los premios? No, 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 porque es que aquí hay carro más poderoso que ese, el carro. Qué bien, esto es para disfrutarlo, para disfrutarlo, para vacilarlo, porque quiere uno un carro a guiarlo todos los días. Excelente, qué bien, qué bien, que sigas disfrutando. Ok, muchas gracias. Clínica visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optometra o accede a nuestra óptica virtual en doctorasrociorodríguez.com. Cuando se trata de bisutería para hombre y mujer, la alternativa perfecta es Be Free Fashion Boutique, con piezas que no se repiten. Todo lo que son cristales facetados. Tenemos piezas, piedras turquesas, tenemos perlas de agua dulce, tenemos perlas, perlas sintéticas para quienes les gusta, ¿verdad? Ese tipo de perla. Tenemos diferentes tipos de cristales y la mayoría de las piezas son creadas en style steel. El cliente pide y nosotros te la confeccionamos. Conéctate conmigo en Be Free Fashion Boutique o a mi número de teléfono 787-481-5064 o en las redes sociales en Facebook o Instagram en Be Free Fashion Boutique. Bueno, mi gente, seguimos aquí desde el segundo que encuentro del Mazda en Ayanco y me encuentro con uno de sus organizadores. Hey, saludos, hey. ¿Qué está pasando? ¿Se todo bien? Papi, aquí emocionado. Todo, claro. Esto está más pimpeado que el primero. Hablamos un poquito. Oye, estamos bien agradecidos, ¿verdad? Con todos los fibros que han llegado de Mazda, de toda la isla, Josué, del centro, del este, del oeste, de verdad que estamos bien contentos, bien contentos y dándole las gracias una vez más a todos esos fibros de los Mazda que gracias a Dios, ¿verdad? Un día excelente también pudieron llegar aquí hoy. Excelente. Hay Mazda, el Samurai, hay Invento, hay algo por ahí de Atillo que también está haciendo juicio por ahí, que es lo bueno. Cuéntame. Oye, tenemos, ¿verdad? Como siempre hemos hablado, lo que son los Toriota, lo que son Mitsubishi, Nissan, cualquier carro, aunque no sea Mazda, tenga mecánica rata, te va a Mazda, ya pasa el evento, sigue siendo Mazda. Entonces, estamos dándole la bienvenida a todos esos carros y gracias a Dios, ¿verdad? El auge está mejor que el año pasado. Estaba bien bueno. Eso te va a preguntar. Añasco, el año pasado fue en Mayagüez, este año en Añasco, cuéntame. Oye, ¿verdad? De verdad, el apoyo es inmenso, Josué. El apoyo es inmenso, gracias a Dios. El fiebre o el fiebre o el fiebre o el fiebre. Eso es así. Pero nada, estamos en Añasco, ¿verdad? Pobló cercano a Mayagüez. No tengo nada que decirle, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Por dando el día, gracias a todos los auspiciadores que nos han apoyado. Estamos aquí trabajando en lo que nos gusta, el de la fiebre. Me dijo un pajarito que el evento ya tiene fecha para el año que viene. Eso es correcto. Cuéntame, ¿algo? Ya, ya, eso está. ¿Una primicia? Sí, 26 de mayo para el 2024. Ahí está. Y no, ya estamos cuadrados ya. ¿Algo por pasejar? ¿Algo que tú le quieras decir a todos los fiebre? Oye, gracias a todos los fiebre por el apoyo, ¿verdad? Esto lo hacemos por ustedes, lo hacemos porque nos gusta la fiebre. Lo hacemos para mantener el agua activo todavía, ¿verdad? Oye, tanto que nos gusta que esto es lo que es movimiento y darle duro y pasarlo en familia. ¿Qué es lo que nos gusta? Tú sabes cómo es. Eso es así, papi. Yo te dejo porque yo sé que tú estás ocupado. Hay muchos cajos que están entrando todavía. Eso es así. Y nosotros vamos a seguir aquí disfrutando del segundo encuentro del Mazda desde Añaco. Vamos para encima. Bienvenido a Renta Center de Cabo Rojo. Contamos con una gran variedad de efectos para el hogar, como lo son juegos de cuarto, juegos de comedor, juegos de sala, equipos electrónicos y enseres eléctricos. También contamos con equipos como bicicletas eléctricas, tenemos plantas eléctricas, generadores, tenemos aires acondicionados de ventanas, consolas de aire acondicionado. Además, si necesita cuatro aritos o gomas para su carro, los trabajamos también. Usted viene con su vehículo, nosotros los enviamos a un lugar donde usted sale con su equipo instalado. También contamos con juegos de video como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y el más buscado, el Oculus. Y recuerden que nosotros no verificamos crédito, la entrega es gratis, puede pagar de acuerdo a como usted genere su ingreso. Le damos seis meses para pagar el precio cash del equipo. Y nos encontramos aquí localizado, que nos puede visitar en el Cabo Rojo Shopping Court, número de teléfono 787-255-1100. Renta Center de Cabo Rojo, visítanos. Amigo comerciante, si busca una emisora radial donde pueda promocionar su negocio, producto o actividad, WKJB 710 y WPRA 990 en Mayagüez son la alternativa. La experiencia, credibilidad y profesionalismo nos distingue, cubriendo todo el oeste borincano con el compromiso de informar, ayudar y entretener a nuestra audiencia. WKJB y WPRA son su mejor inversión de promoción. Llame al 787-834-6666 y con mucho gusto nuestro equipo de ventas lo orientará. 787-834-6666. ¿Usted tiene problemas con su crédito? Extreme Credit Solution tiene tu solución. Recuerda que en Extreme Credit Solution solucionamos el problema de tu crédito, la cual somos facilitadores para poder restaurar tu crédito. Vas viendo el resultado, todo el tiempo las contestaciones te llegan a ti. Esto es una gran oportunidad, una sola inversión. Llama ahora y comunícate. Recuerda que el servicio es con garantía, todo por escrito. Aquí tienes una gran oportunidad para poder gestionar tu crédito, comunícate y ya. Y recuerda que si tienes problemas de crédito, Extreme Credit tiene tu solución. Esto es Happy Auto Teams and Sound Performance. Saludos a todo mi público explosivo. Nos encontramos aquí desde el segundo reencuentro de Mazdas en el bañario de Añasco. Y me encuentro con mi amigo José del pueblo de Cabo Rojo. Saludos, que nos va a estar hablando un poquito de esta hermosa joya que tenemos aquí. Háblame un poquito de la historia que tiene el vehículo, que ya sé que tiene un poquito de historia. Sí, este 2.76 es mi casco de High School. Tiene 30 años en mis manos. Tiene alrededor de 15 años de pintado. Motor rotativo 12A turbo. La mecánica la hice yo mismo. Todo lo hago yo. Pintura, todo lo hago yo. Y el motorcito, ¿está de fábrica? ¿Estamos un poquito alterados? No, está un poquito alteradito para que uno pise, pues responda. O sea, que a uno le gusta siempre su fuercita cuando le gusta eso. José, y háblame un poquito cómo empezó este proyecto, la meta de llevarlo hasta como lo tienes hoy en día. Pues eso empezó poquito a poco. Mi primo siempre tenía rotativo y siempre me gustó el motor rotativo. Entonces conseguí la guaguita para ir a la escuela. Se me vieron la guaguita. Ahí va el rotativo. Ahí va a ser un cambio del motor que tenía. Ya ahí desde el 94 ha sido rotativa. ¿Y la tienes de uso diario? ¿La usas los fines de semana? No, poco a poco. La uso poco porque con un cajón clásico no quiero que me le dé un cantazo. Porque conseguir las piezas de este vehículo, ser de casi 47 años de hecha, de 76, es difícil conseguir las piezas. Igualmente la pintura, me comentaste que la pintura ya lleva 12 años pintada. De 12 a 15 años pintada. Y durante ese transcurso su pintura era la de fábrica. La de fábrica, sí. Mira que bien. Bueno, pues mi gente, seguimos con más de Explosión TV desde el segundo reencuentro del Mazda, aquí en el Bernario de Añasco. ¿Quieres regalar algo diferente e ir a la segura? Te recomiendo que visites Simply Sweet and Flowers by Nuts, donde vas a encontrar surtido de fresas con chocolates, canastas, arreglos de flores y fresas, centros de mesas para tu evento, además servicio de entrega disponible. Búscanos en Facebook por Simply Sweet and Flowers by Nuts o visítanos en la carretera número 2, kilómetro 161.1, en Hormigueros, 939-599-3757. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, un especial dedicado a todos ustedes desde aquí, desde el segundo reencuentro del Mazda, en el Balneario de Añasco. Esto es gracias a Natu Centro, Natu Centro de Salud, Salud en Natu Centro, allá los muchachos de Junior Master Cut en Hormigueros y a todo el corillo de Explosión TV y Fiebre Explosiva que te lleva día a día y sábado tras sábado los mejores programas a tu casita. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Dicen que en la unión está la fuerza, que cuando trabajas en equipo estás destinado al éxito. Ahora, Josué Acevedo, Chequina Trabal, Francis Glomar y Jíber El Tuquemán se unen en la nueva temporada de Explosión TV. Concursos, nuevos segmentos, calidad 4K. En la nueva temporada de Explosión TV. Una explosión de entretenimiento. Sábados 11 de la mañana por Tele 11 12.1 y en nuestras redes sociales.